El Distrito Naval Caribe informó este miércoles que están monitoreando el desarrollo de una onda tropical que se encuentra en la isla Barlovento del Sur, la cual se está desplazando hacia oeste-noroeste con dirección al Mar Caribe. Este fenómeno está produciendo chubascos y tormentas, por lo que es probable que se desarrolle a depresión tropical en las próximas 48 a 72 horas. Por lo antes mencionado, se comunica a los dueños de embarcaciones menores, turismo, armadores y dueños de acopios que deben mantenerse atentos al seguimiento de este fenómeno, tomar en cuenta las medidas de seguridad necesarias para resguardar la vida y proteger las embarcaciones. Asimismo, se recomienda a las embarcaciones que ya se encuentran en labores de pesca tomar todas las medidas de seguridad y de ser necesario trasladarse a puerto seguro, esto con el fin de evitar hechos que lamentar. Y es que Nicaragua estará bajo influencia de lluvias debido a las corrientes del mozón localizadas en la región, según pronóstico del OFENA. Para este día jueves, continuamos las influencias de las corrientes del monzón con las posibilidades de bajas presiones y un canal de baja presión localizado estacionariamente sobre la parte del Caribe de Nicaragua hacia la costa oeste de Cuba. Fiona sigue desplazándose más hacia el noreste y se sigue dando el monitoreo de esta onda tropical con una probabilidad en los próximos 5 días de una formación sincronica a una depresión tropical y posteriormente a un huracán hacia la parte de la costa de la Florida para la próxima semana. Este jueves posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas en las zonas del Caribe, Triángulo Minero hacia el sur, lluvias con tormentas eléctricas, Matagarpa, Huaco, Chontales, lluvias con tormentas eléctricas, Estelí, Ginotea, Segovia y Madrid, lluvias con tormentas eléctricas, zona del noroccidente, lluvias con tormentas eléctricas, Managua, Masaya, Granada, Carazo, Rivas, lluvias con tormentas eléctricas. Para este día viernes, continuamos las influencias siempre de estas corrientes del monzón con las baguadas monzónicas y al mismo tiempo el canal de baja presión se mantiene estacionario siempre cerca de las costas del Caribe nicaragüense hacia la parte de la costa oeste de Cuba y mientras tanto frío no se sigue alejándose al noreste y este sistema, esta onda tropical combinada con esta baja presión tiene una probabilidad siempre de un desarrollo ciclónico desde el Caribe hacia la parte del Golfo de Honduras combinándose con este canal de baja presión, las posibilidades de lluvias para este día viernes, lluvias con tormentas eléctricas en las zonas del Caribe, Triángulo Minero hacia el sur, lluvias con tormentas eléctricas en horas de la mañana a la tarde, Matagarpa, Huaco, Cochontales, lluvias con tormentas eléctricas, Esteliz, Madrid, Nueva Segovia, Ginoteca, lluvias con tormentas eléctricas en horas del mediodía hacia la tarde, León, Chinandega, lluvias con tormentas eléctricas, Managua, Masaya, Granada y Rivas, lluvias con tormentas eléctricas que se esperan en horas de la tarde hacia el atardecer. Para Noticias 12, Luisa Centeno.